Bueno, muy bien, nos encontramos en esta mañana con Leo. Bueno, él está allí en Verdier, en Trecatum. Bueno, quiero que nos cuente... Bueno, en principio, que nos cuente cómo ha pasado este año que se fue, el 2021, cómo ha sido el transcurso de este año con respecto al local, a los encuentros, que sabemos que es un lugar de encuentros, pero que a veces con el tema pandemia se complica. Bueno, ¿cuál es el balance de año que podrías hacer? Hola, buen día. No, fue un año dentro de todo atípico, pero un buen año. Casi todas las actividades que nos propusimos hacer las pudimos hacer, salvo algunas que, más que por la cuestión de pandemia, por cuestiones climáticas no las pudimos hacer, pero fue un buen año, un lindo año. Siempre hubo un cupo limitado, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, siempre, sobre todo ahora en esta época con pandemia y, bueno, cómo están el tema de la suba de casos actuales y nos trabajamos con, bueno, respetando todas las normas de distanciamiento social y, bueno, alcohol en gel y todos los cuidados que hay que tener para esta ocasión. Sí, con reserva. Siempre. Leo, contanos también, por ejemplo, que además de ser un lugar, un bar donde se puede ir a comer o a tomar algo, suele haber exposiciones, ¿verdad? De artesanías y a veces hasta hay artistas allí presentes. Digo, contanos un poco si se pudieron llevar a cabo todas esas exposiciones y de qué se trata. Sí, el lugar básicamente surgió más que como un lugar para ir a comer y tomar algo, sino un lugar para... que proponía actividades culturales. Hay una muestra de artesanías permanente, de... bueno, mi esposa es artesana, pero de otros compañeros artesanos también. Y sí, hemos podido hacer... el evento anterior fue justamente un encuentro de artesanos que fue previo a la Navidad, con música en vivo también y sí, y la gente respondió. Fue un lindo encuentro. Lo interesante de esto, como vos decís, ¿no? Es como un encuentro, como un bar cultural, un lugar donde se puede ver mucha cultura y donde... ¿qué cosas o qué objetos se pueden encontrar allí en una exposición de artesanía? Exposiciones, en la exposición de artesanía, bueno, hay billutería, hay mates, hay cuchillos, hay algo de cerámica, bueno, hay velas, hay saumerios, hay... bueno, de varias cosas artesanales de varios compañeros artesanos. Leo, contanos también, ahora tienen un evento próximo ya, dentro de unos días, contanos también de qué se trata, y bueno, y también dejanos un número de teléfono o una vía de comunicación para los que estén interesados en llegarse a la localidad de Verdiel. Bueno, sí, este sábado a la noche viene un amigo de la casa que ya ha venido otras veces a cantar, que es Andrés Gallo, es un muchacho que vive en Casilda, provincia de Santa Fe, y hace un espectáculo de tango. La particularidad es que... bueno, este espectáculo se llama Tango No Reconocido, la particularidad es que es cantautor de tango. Todo el repertorio que hace, tanto la música como las letras, son de él. Sí, bueno, lo que queremos y pedimos, sí, solamente es con reserva anticipada, y el teléfono es 46-92-78. A ese teléfono se hace la reserva, y bueno, es el sábado, este sábado 8, a partir de las 20 horas estamos abiertos, el espectáculo va a ser alrededor de las 21, 21.30. Ok, bueno, y contanos exactamente dónde está el Trecatún, porque tal vez algunos quieren ir por primera vez. Trecatún está en Verdier, en Avenida Centenario y Reconquista. Bueno, es un lugar que tiene un salón no muy amplio, donde están las artesanías y un par de mesas, y sí tenemos mucho espacio al aire libre. Sí, bueno, esa es la particularidad, bueno, justo para esta época también, estar dispersos y distantes, y bueno, no correr riesgos. ¿Este evento también se va a hacer al aire libre? Sí, sí, es al aire libre, sí. Y dijiste algo, ¿no?, anteriormente, algunos cementos se tuvieron que suspender por la cuestión climática. En este caso, ¿corre la misma regla? Sí, sí, ojalá que nos acompañe el clima, pero bueno, lo que hacemos habitualmente, si vemos que no se va a poder hacer, avisamos en el transcurso de la tarde o la tardecita, pero esperemos que este sábado esté lindo y que podamos disfrutar todos de este espectáculo. Exacto, bueno, Leo, muchísimas, pero muchísimas gracias, y reitera entonces el día, qué se hace y qué es exactamente lo que ofrece. Bueno, es este sábado 8 de enero, a partir de las 20 horas va a estar abierto el bar, es un espectáculo de tango, que el cantante es Andrés Gallo, que es un muchacho de Casilda, que es cantautor. Bueno, los invitamos a todos y muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Gracias. 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 Gracias.